¡Suscríbete al canal! Nos sacamos las mosquitas de la cara y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él nos va a contar un poquitito ahora lo que hace la Fundación Dioses Amor, la cual yo ya les hablé de esta fundación. Si me siguen en Instagram, bueno, ya la he nombrado algunas que otras veces. Néstor está liderando lo que es este viaje. Así que contanos un poquito, Néstor, lo que hace la fundación. Así es, Chelo. La Fundación Dioses Amor tiene un origen sueco en Argentina. En el año 37 vinieron a misionar, a compartir, pero siempre hay también un trabajo social. Hogar de niños, hogar de ancianos, trabajos en las escuelas, apadrinando escuelas. Y bueno, donde hay oportunidades, ahí queremos ayudar, servir. Y especialmente en lugares donde sabemos que es buena tierra. Podemos tirar la semilla en cualquier lado, del esfuerzo. Sabemos que mucha gente ha colaborado para esta movida que hemos hecho. No solamente del techo, sino muchos alimentos, medicamentos, ropa. Hay muchos lugares que necesitan. No queremos hacer asistencialismo. Sí que queremos colaborar donde hay un comedor, un merendero, una escuela. En esta oportunidad no vinimos a una escuela, sino que vinimos a colaborar acá con un merendero. En realidad son cinco merenderos. Claro, nosotros trajimos, como les decía, donaciones para estos cinco merenderos. Pero básicamente los días los pasamos acá, en madera. Exactamente. Y el desafío era techar el lugar donde va a funcionar y funciona debajo de un árbol. Quizás van a poder conocer ahora donde ellos se movían. Pero a partir de ayer ya tienen el techo ya colocado. Así que bueno, esta es la sumatoria de muchas buenas voluntades. Siempre pedimos permiso para sacar fotos y mostrar porque queremos que la gente vea a dónde llega. Todas las monedas, todo el dinero, cada aporte, sea 100 pesos, 1000 pesos y 10.000 pesos. Queremos que vean que llega y que es realidad lo que estamos queriendo hacer. Nosotros decimos, somos un puente. Somos un puente entre la gente que muchas veces tiene una posibilidad de vida mejor, como nosotros. Nosotros vivimos en un confort, gracias a Dios, muy bueno en la ciudad. Podemos viajar, podemos conocer, podemos ir a tantos lugares. Nuestros hijos quizás pueden ir a un colegio privado. Pero acá necesitan muchas cosas, desde el agua, lo básico. Y bueno, esta es un aliciente. Que ellos vengan, juegan, aprendan historias, aprendan principios de vida. Y pueden dirigirse a la fundación. Dios es Amor es una fundación que tiene superioridad jurídica. Tenemos todo en regla para poder ser de puente. Y queremos ser lo más transparente posible. Pueden venir a conocer los que son de Rosario de la zona. Tenemos muchas formas de servicio, con discapacidad, con niños y sus familias. Trabajamos también en Rosario y en los alrededores con deporte de inclusión para los chicos. Tenemos un proyecto que se llama Crisálida, que es prevención y acompañamiento en abuso sexual infantil. Tenemos talleres de oficio también. Talleres de oficio que comenzó este año, gracias a Sebastián de Recordar. También comenzamos el roperito. Juntamos ropa y hay un grupo de mujeres que clasifican, limpian y se entregan por pedido. También queremos, y cuando la gente dona, que done lo que ella se pondría. No lo que ella desechó porque está roto, está feo. Si es un calzado que sea bueno. ¿Para qué? Para dignificar a la persona. Y que la persona sienta que es respetada. Y es también querida. Aunque sea a través de una prenda. El Instagram de la fundación, se los dejo acá abajo. ¡Hola, hola! Les decía que el Instagram de la fundación, se los dejo acá abajo. O me contactan a mí directamente para cualquier tipo de ayuda. Es bienvenida. Medicamentos, ropa, como recién hablaba Néstor. Dinero en efectivo. Bueno, todo va a estar en buenas manos. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es la zona. Y ver si podemos también conocer a alguna de las familias que vi acá. Que ayer estuvieron con nosotros. Vamos a ver si las podemos ubicar. Pero, ב�vShane, lo sé de Jalça. Es decir, vamos a ver si esto. Es decir, hacen gracias Por favor que lo haya atarnos. Estamos acá con Agustín Coria, él es el dueño de esta casa que tenemos acá atrás, ha estado con nosotros trabajando en estos días, nos ha ayudado a poner el techo que quedó muy lindo, ya lo vieron. Y bueno, quería que él contara un poquito cómo es la vida acá. ¿De qué trabajaste? Trabajo rurales, trabajo en el campo, con la hacienda cultural, me dedico a la siembra, sembrar al maíz, al palco, y bueno, y así se vive en el campo, creando chino, es un poco sacrificado la cosa, pero uno tiene que darse vuelta, darse maña y seguir trabajando. ¿Cuántas horas se trabaja por día más o menos? Sí, bueno, uno trabaja, depende, ocho horas, depende el clima como está, porque aquí en Santiago del Estero el clima es medio bastante pesado. Pesadito, sí, sí. Nos tocaron buenos días, no nos podemos quejar. Estaba hermoso ayer y sí. Sí, hoy está nubladito, pero cuando salió el sol, te la regalo. Estaba feo, sí, pero yo de mi parte estoy muy agradecido que han venido. Lamentablemente, aquí en el campo es feo, no es tan lindo. Claro. Sí, sí, no hay agua. Eso te iba a preguntar, acá, ¿qué necesidades básicas, digamos, están cubiertas? Vi que había una cisterna donde se sacan agua, ahí cerca de donde pusimos el techo. Sí. Pero después, ¿luz tienen? Luz no tenemos. No tenemos, hace un par de años que no tenemos agua, este luz. El agua por ahí nos traen cuando les rogamos, pero nos traen, sí. O sea, de esas sistemas no sale agua siempre. No sale agua siempre. Cuando no nos bastece el camión, ya no tenemos agua. ¿Cómo hacen? ¿La tienen que ir a buscar? La tenemos que buscar en el río de aquí a tres kilómetros. Ah, la sacan directamente del río. Directamente del río, sí. Bien. Y con el tema de luz, no hay. No hay. Directamente no hay nada. No hay nada. Nosotros, el tema de luz de noche, se manejamos con pantallas horarias. Ajá. Los que tenemos y los que no tenemos, se manejamos con un mecherito. Ahí tenía una. Sí, sí. Claro. Y del tema para cocinar, gas, no. Gas, sí. Sí, sí. Sí, algunos tenemos. Sí. Algunos no tienen, se mantienen con una rogata. Hacen un juego, así. Claro. Obviamente. Sí. Ahí hacen la comida, la tortilla. Bien. Y ustedes, digamos, del estado en sí, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que venga el estado acá y le diga, bueno, le vamos a dar esto? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Camino, que le pongan agua, que le pongan luz. ¿Qué es lo que más necesitan? A nosotros nos gustaría que el estado nos brindaría una vivienda, la luz y así, y los caminos, porque los caminos para estas fechas son todos porqueados y es una tierra blanda que no se puede andar. Sí, sí, sí. Lo vimos cuando veníamos para acá. O sea, llueve, no pueden pasar directamente. No podemos pasar, sí, sí. Tener una vivienda digna seríamos dichosos si el gobierno nos ayuda. ¿Esta la construyó ustedes? Sí. Yo la construí. Claro. Está muy bien construida, pero tiene algunas carencias, el tema de bichos. Sí, sí, el tema de bichos, siempre, así, hace unos 15 días que han venido a fumigar y han encontrado la vinchuca. La famosa vinchuca. Sí, la vinchuca la han encontrado y la han llevado para hacerles análisis y todo, para ver si no era ponzoñosa, sí, porque hay muchas que algunas son ponzoñosas, sí. Un peligro, básicamente. Un peligro. Por eso nosotros tenemos ganas que el gobierno mire hacia monte adentro para ver las viviendas, porque algunos tenemos y algunos no tenemos la vivienda. Sí, porque cuando veníamos vi que algunos tenían ya la vivienda construida. Sí, sí. Algunos, sí. Bien. ¿Quién se encarga básicamente de eso? ¿Quién es hoy el político, digamos, que tendría que encargarse de eso? ¿Usted sabe? No tenemos ninguna clase de dirigente. Tenemos... Ah. Algunos tienen una ONG que tiene anotado 7, 8 personas, o 10, o 12, y a esos les hacen las viviendas y el resto no tienen vivienda. Y a esos que tienen vivienda, que son socios de una comisión, les dan agua. Y a los que no son socios, no les dan agua. Bien. Digamos que es como que estas personas pagan un tipo de impuesto por pertenecer a esa organización, claro. Y tienen esos beneficios. Bien. Usted no pertenece a ninguna. A ninguna, sí. Claro. Sí, sí. Bien. O sea, depende pura y exclusivamente de que venga el político encargado y les haga algo. Sí, sí. Bueno, espero que vean lo que es esto y que puedan ayudar un poco más a la fundación, a la gente que viene acá a dar una mano. Sí, hay mucha gente que realmente no tiene de menos recursos, no tiene laburo, no tiene nada, y sí, se manejan con una miniatura. Algunos tienen su salario, también a eso viven. Sí, como usted va a decir. Sí, sí. Aquí en Santiago, en la provincia, no hay laburo. Hay muy poco laburo y no se gana nada. Listo en el campo. Sí. Sí. Bueno, seguimos. Ahora vamos nuevamente para donde hicimos el techo ayer a mostrarles un poquito más de lo que es la zona. ¿Qué viene el techo? Sí. ¿O no? ¿Qué viene el techo o no? ¿O se cae? ¿Estás filmando? No. ¿Estás filmando o no estoy filmando? No sé. No. Sí, mirá. Ve que ahí está corriendo el relojito. Estoy mostrando el techo cómo quedó. ¿Estás filmando azúcar? Sí. Un slash. No, 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 no. ¿Por qué les hice este video? Primero, para que ustedes vean otra realidad que tiene la Argentina. Es hermosísimo nuestro país, paisajes, la cultura, la música, pero también hay una realidad, es que hay gente que vive mal y la pasa mal. No con esto quiero hacer política ni nada por el estilo. Simplemente mostrarte la realidad de diferentes personas y también decirte que vos podés ayudar desde tu lugar. Podés donar, podés venir a trabajar, a colaborar, podés hacer un montón de cosas. Podés difundir este video para que otra gente vea cómo es el interior, cómo es Santiago del Estero, cómo son provincias donde no llega el agua, donde no llega la luz y que podamos entre todos hacer algo para que esta gente pueda vivir un poquito mejor. Es verdad que los políticos, que los gobiernos deberían encargarse de esto. Pero bueno, a veces no se puede todo, a veces no se hacen las cosas bien y tenemos este tipo de realidad. Que nosotros, en el lugar en el que estamos, podemos colaborar. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que les haya servido y cualquier cosa, cualquier comentario que tengan, me lo dejan, ya saben que siempre les respondo. Nos vemos como siempre en el próximo video. Esta es la hermosa banda que vino a dar las donaciones. ¿Cómo la pasaron, chicos? ¿Lo disfrutaron? Chicos, ¿cómo la pasaron? Bien. ¿Lo disfrutaron a pesar de no tener celular? Se me fue la banda, bueno. Allá se van un par. ¿Cómo la pasamos? Impecable. Estuvo bueno, ¿no? Terrible. Este lugar es genial. ¿Ya los conocen? ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Espectacular. Increíble. ¿Les gustó dar? ¿Les gustó invertir tiempo acá? Sí, está bueno siempre dar. Esta cambia. Fantástico. Sí, la verdad que lo hemos disfrutado. Hay bananas y cáscaras que vuelan. Se disfrutó, nos divertimos, la pasamos bien. Bueno, hermoso, gente hermosa. Como les dije, vos también podés ayudar. Vamos, Cheiro Travels.